hola chicos como es el video y se me quemado ehh venon y spiderman creo que no va a salir spiderman y venon de spiderman 4 y venon yo creo que no va a salir la película de spiderman y venon los dos pero bien multiverso no lo sé pero creo que buena idea no pero déjame abajo y comentar y odio youtube te vemos mañana bye